Miguel Ángel Mulet Miguel Ángel Mulet es director de Todos Somos Marineros. Es singular tu película en el panorama del cine peruano desde el comienzo, desde las primeras imágenes que nos ponen en un mundo muy particular, ¿no es cierto? Un mundo que no sabemos muy bien, hay como una impresión de extrañeza, hay una impresión casi de alucinatoria, digamos, ¿no? Y luego hablan en ruso, hablan en ruso, y esto es mucho más desconcertante. Y la hace una película muy enigmática y muy misteriosa y muy interesante, ¿no? Porque nos mete en un mundo muy particular. Cuéntanos un poco el origen, por qué pensar en esa idea de estos rusos que están varados en un lugar del Perú. Me parece que era una posibilidad empezar la historia de una manera quizá pedagógica, ¿no? Es decir, estos son estos personajes, que el espectador pueda deducir a partir de un par de diálogos si personas acá y no están en su país, y hacer una apuesta un poco más informativa. A mí me importaba bastante transmitir también a través de las herramientas que tienes tú, pues, en cine, esa situación de incertidumbre. Y no solamente decirte, está en una especie de isla, en un limbo. Entonces, y eso mismo que tú cuentas, ¿no? Hablan en ruso, entonces dices, a ver, estoy viendo una pelota, ¿dónde están estos señores? ¿No? Porque no sé qué está pasando, qué ha ocurrido. Obviamente tampoco forzamos mucho esa interpelación que se pretende con el espectador, ¿no? Hay un momento en que te vas ubicando, creo, y vas entendiendo que, ah, ya, esta es la situación. Y además la extrañeza que da el mismo título, todos son marineros. Hay como una apelación a una deriva permanente, ¿no? O a estar en alta mar, o estar, digamos, en un lugar que está alejado del puerto, ¿no? Alejado de la tierra. Pero luego, nosotros la película ya nos da referentes reconocibles, ¿no? Referentes reconocibles. Y eso es bien interesante, porque por un lado está esa idea de estar en un lugar de nadie, ¿no? Una especie de espacio de nadie. Y luego reconocer, por ejemplo, un mercado, un mercado muy peruano, reconocer un paisaje, reconocer la costa del Perú, ¿no? Es cierto, chimbote, ¿no? Sentir un poco esa atmósfera, es una atmósfera mucho más que afinca. Era, pues, este, el espacio contrastante de culturas, ¿no? El muelle, el puerto, es esa línea divisoria, si quieres. Y por eso mismo también son rusos, ¿no? Pudieron haber sido polacos, romanos, hicimos un casting y... ¿No pensaste en eso, en Europa Eliste, Europa Oriental? Sí, 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 lo pensé porque ya cuando hablan el contraste del español, aparte del puerto, aparte de, ¿no?, la jerga, la replana que se da en estas zonas, que son bien ricas, ¿no?, en el habla. Dije, bueno, con el ruso va a haber un contraste cultural y también va a ser una capa más que le suma a la película. No solamente son unos tipos de... una fisonomía distinta, sino también cuando hablan va a haber eso. Julia Taiz es una presencia bien interesante, ¿no? Porque, claro, ahí hay un contraste, un contraste cultural, digamos, un contraste corporal, ¿no? Y ella tiene una presencia muy fuerte, muy, ¿no? Tiene una presencia visual muy fuerte. Es un centro importante, ¿no?, en la dramaturgia de las relaciones de los marineros. Claro. Y queríamos que sea una mujer, pues, fuerte, empoderada, ¿no?, que no tenga estas formas cosméticas a veces que uno busca, ¿no?, en los personajes arquetípicos, ¿no?, en los personajes fatal, en tal, ¿no? Hubo un detalle con Julia, por ejemplo, que le preguntaba a todos, ¿no?, siempre, ¿qué otro oficio tienes? Si te dedicas a hacer algo más con las manos o... Después de escuchar la voz, porque también parece que es bien importante para el casting, ¿no?, para ver cómo combina la voz de uno con otro. Y ella me decía, he hecho trabajo siempre de teatro y ese tipo de cosas. Entonces, no había trabajado en nada así tan manual como la mujer del mercado. Entonces, fuimos varios fines de semana a mercados y a tomar un jugo, a comer, ¿no?, para ir robándole estos detalles, estas manías que tienen las mujeres que trabajan sirviendo comida. Entonces, fue rico también para nosotros porque aparte empezamos a construir más sobre el personaje escrito, ¿no? Bueno, ¿y cómo decidiste algunos asuntos de planificación y de puesta en escena, no?, por ejemplo, todo el comienzo, ¿no? ¿Cómo viene esa decisión de poner la cámara así y no asá, digamos, no?, y de crear este ambiente, esta atmósfera extraña? Bueno, en el equipo técnico estamos varios egresados en la Escuela de San Antonio de los Baños de Cuba y fuimos a Chimbote a ver cómo se movía la fiesta de San Pedrito para ubicar cómo podíamos escondernos y qué cosa documental podríamos capturar para la puesta en escena, ¿no? Entonces, esta situación de enrarecimiento se fue dando conversando entre él y yo, asumiendo qué buscábamos, ¿no? Como dices tú, esta situación enrarecida de alguien que acaba de despertar de algo aparentemente, no sabemos, después lo vas rellenando tú, ¿no? En realidad todo fue muy complejo y muy difícil porque estás en un barco y apenas puedes abrir los brazos, no puedes caminar, los pasillos te lo impiden. Entonces, la idea de un barco que está ahí, ¿no es cierto?, está varado, ¿no es cierto?, juega muy bien con todo lo que es la idea de la película, porque tu película es una película sobre el exilio, sobre la migración, ¿no? Lo que pasa es que no está vista, digamos, a la manera usual de las películas sobre la migración, que se centran un poco en las dificultades del camino, de la ruta, ¿no es cierto?, los tropiezos, no. Eso ya está en una situación, ¿no? Ya está en una situación crítica y están tratando, bueno, de sacar la cabeza, ¿no?, de sobrevivir, pero también hay gente que, que creo yo, si no llegaba a este apuro de la capitanía porque se muevan, de repente estaban ahí tranquilos, ¿no? Son gente, es gente de mar, entonces, pero sí, es gente que ya migró, migró al mar, creo yo, ¿no? Entonces, eso. Son marineros. Son marineros. Son marineros eternos. Sí, sí, también no sé si se quedarán o si irán... Sí, claro, es una especie abierta de... Gente de paso, ¿no? Claro, gente de paso. Gente que ve por temporada. Sí, yo creo que sería genial que la pudieran ver en pantalla grande porque es una película que se pensó para un formato y un ecrán grande, ¿no? Un formato 239 de cine. Queríamos que estuvieran envueltos en la situación de mar y me parece que va a ser bonito que puedan verla en salas. Después, por ahí, de repente circula en otro formato, una pantalla pequeña, pero no va a ser lo mismo. La banda sonora incluso está pensada para eso, ¿no?, para verla en cine que es un disfrute distinto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias.